En el 2013, cuando el señor presidente de la República, el presidente Enrique Peña, nos instruye a visitar todo el país y preguntarle a los jóvenes qué es lo que querían por parte del gobierno federal, hicimos una visita a los 32 estados y tuvimos respuestas muy concretas de la juventud en cuanto a lo que querían por parte de la instancia del gobierno que se encargaba de atender a los jóvenes. ¿Qué fue lo que nos dijeron sobre todos los jóvenes de 22 a 29 años? Lo primero fue, ¿dónde puedo trabajar? O sea, ayúdame a encontrar trabajo. Segundo fue, ¿qué apoyos tiene el gobierno para yo iniciar mi propio negocio? Y tercero, ¿cómo puedo comprar una casa? A partir de ahí empezamos a reconstruir el Programa Nacional de Juventud y desde el 2014 a principios del 2015 empezamos a trabajar conjuntamente con organismos internacionales, concretamente con la OIT, un programa para poder crear una verdadera alianza estratégica en favor del empleo de los jóvenes. Hoy las cifras, las estadísticas nos dicen que en México por cada desempleado adulto hay dos jóvenes. O sea, la tasa de desempleo en cuanto a los jóvenes referente a los adultos es de dos a uno. Y otro de los grandes retos que tenemos que trabajar entre todos es la parte de cómo le hacemos para que los jóvenes que están en el sector informal pasen a la formalidad. Pero también tienen quienes tienen que estar los organismos empresariales, las cámaras empresariales, las instituciones de gobierno o los organismos públicos, en este caso las diferentes secretarías o dependencias que también tienen que ver con la política de empleo, los legisladores, no. Entonces empezamos a sumar con todos estos actores un documento de trabajo y lo más importante es que el día de ayer, cuando arrancamos ya por fin el programa de empleo joven, alianza estratégica por el trabajo y empleo para los jóvenes, se crea un consejo consultivo que va a estar permitiendo evaluar concretamente cada dos veces al año, va a sesionar este consejo de manera ordinaria y de manera extraordinaria las veces que sean necesarias. La alianza consiste o está vista desde tres puntos de vista. Primero, el fortalecer también la parte de la transición de la escuela a trabajo. El otro objetivo también de la alianza es fortalecer las habilidades para todo el tema técnico de los oficios. Y el tercer tema es la parte de emprendedurismo, el joven que tiene una idea de poner un negocio. Lo que estamos haciendo para el tema de vivienda es una alianza con la CEDATU, con la CEDESOL y con la Comisión Nacional de Vivienda y aparte con cada uno de los estados que está interesado en el proyecto, se presenta el esquema. Lo que sí te puedo decir es que antes era impensable creer que un joven menor de 29 años que ganara menos de 10 mil pesos al mes, que no tuviera Infonavit y que no tuviera Seguro Social, pudiera acceder a un financiamiento de una vivienda. Hoy te digo que eso es una realidad gracias a que hay una coordinación entre los diferentes actores. Entonces, las primeras viviendas que entregamos fue en Durango. En nuestro país, a veces la falta de atención que en algunas otras administraciones cedió para los jóvenes, pues ha generado que hoy tengamos desafortunadamente en las filas del crimen organizado, del tráfico, de las cuestiones ilegales a muchos jóvenes. Entonces, cuando tú les ofreces otras alternativas a los jóvenes, que no sea este el camino fácil o el camino falso y que se genera una verdadera política de empleo, pues creo que va a resolver en muchos problemas lo que hoy en día enfrentamos.